Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SurdenMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Drown Quest. 8 de paríbulo del rey maldito para 3DS, en el último capítulo conseguimos destruir Fudf muy fácilmente, ¿de acuerdo? Con una estrategia muy ricolina, ¿de acuerdo? A Dawn Mole, el Big Juicy Boy, de que hace... yo qué sé, no sé, no sé. Pero vamos, destruimos a toda su calaña de gente y le destruimos a él con una explosión mágica de Jessica. Y ahora vamos a hacer justamente lo contrario, vamos a cambiar a Jessica, ¿vale? Vamos a formación, Sword Angelo y Morrie va a ocupar el puesto de Jessica, ¿vale? Perfecto. Muy importante, vamos a cambiarnos un poco la estrategia, ¿vale? Muy importante aquí quitarnos, ¿de acuerdo? El anillo de un universal para protegernos de cualquier estado alterado, porque este bicho no mete estados alterados. Lo que mete son hostias como roscones de navidad, ¿vale? Y vamos a ponernos el brazalete meteoro, muy muy importante. Que todos tengan brazalete meteoro y, muy importante también, anillo argón, ¿por qué? Y también tener la garra de Dragonarius equipada, ¿por qué? Pues ya lo sabéis, ya podéis imaginaros el por qué. Muy bien, Angelo y Rubí tienen a Pandereta de Tensión, muy importante. Y Rubí le vendrá también bien, si lo tenéis aquí la mata a dragones, ¿vale? Si queréis hacer algún ataque, esto es tocho. No se lo podemos equipar, pero que sí que lo lleve. Muy bien, ¿por qué digo esto? Porque el siguiente combatiente va a ser un dragón. ¿Sabéis que es el dragón argón? ¿De acuerdo? Que destruimos allí en la cacería de los dragones con el príncipe Feto. Muy bien. Blam, blam, blam. Todo perfecto, todo correcto. Let's go. Sí. Pandereta de Tensión. Pandereta de Tensión. Perfecto. Como digo, nada más entrar, vamos a hacer una buena duplicación de power. ¿De acuerdo? Y también muy importante, si queréis. También es muy, muy, muy ricolino. ¿Vale? Bien, cumplir órdenes. Es al principio hacer doble potencia, ¿de acuerdo? Con a Morrie. ¿Vale? Muy, muy, muy importante y también bastante, bastante cool. Muy bien. Pero, primer turno, vamos a hacer una buena panderetita. ¿Vale? Y... ¡Uf! Una doble potencia a sí mismo. I can't say I like that. Vale. Vamos a hacernos aceleración, nada más empezar, porque vamos a atacar siempre antes. Vamos a esquivar muchísimo más. Y vamos a atacar. Y eso, va a ser muchísimo mejor. Vale, este es el ataque que quita bastante vida. Esquivamos bastante bien. Otro ataque muy poderoso. Y hace muchos ataques críticos. No nos ha hecho ninguno. Y como veis, ataca tres veces por turno. Entonces está bastante, bastante tocho, realmente. Muy bien. Hemos sobrevivido bastante bien con... Con esa batalla, ¿vale? Y vamos a curarnos ya directamente. O sea, no os flipéis, ¿de acuerdo? Vamos a llevar al Morrie al máximo, ¿de acuerdo? Y a Rubí vamos a hacer justamente lo mismo. Vamos a atacar bastante con Rubí y con Morrie en esta batalla. Vamos a ver... Perfecto, 50. Creo que ya lo matamos. ¡Oh, qué pena! Morrie hubiera sido increíble que hubiera atacado ahora, porque creo que hubiera hecho un crítico bastante crítico. Me jodió. Mala suerte. Esto podía pasar, no pasa nada. Pero bueno, ha sido un poco cagada, realmente. Vamos a... Bueno, lo voy a curar con Angelo, ¿vale? Pues vamos a mentalizarnos. Vamos a curar con Angelo. Ya sabéis que lo malo es que ha perdido tanto la tensión como la doble potencia. Por lo tanto, es un poco putísima basura. Vamos a ponernos la mata dragones. Vamos a realizar nuestra primera cascada de cuchillos para quitarle bastante, bastante vida a este imbécil. 3.000 de vida. No está nada mal. Vamos a mentalizarnos. Venga ya, tío. Mala suerte que tengo con las mentalizaciones. Son increíbles. Es increíble. ¡Ja! Ahora no me pillarás, capullo. Vale. Y grido intimidatorio. Esto es lo peor porque... ¡Qué putada, tío! Hemos perdido el 50% también. Vale, creo que Angelo está a 50. Vamos a hacer... He hecho multi, ¿no? Sí, multitiro. Muy bien. Vamos a mentalizarnos. Multitiro le vamos a quitar también bastante vida. 1.700. Mala suerte que no se esté tirando tantísimo. Pero bueno, no es un enemigo que sea muy, muy, muy poderoso. Perfecto. Aún le queda un... Es que no me imagino que aún le queda un golpe, tío. No sé por qué. Vale. Muy bien. Vamos a hacernos la omnicuración. No ha pasado nada. Hacernos aquí una buena panderetita de tensión. Podemos utilizar otra vez... Creo que voy a utilizar ya la mano de Dios. Creo que sí. Porque va a utilizar enseguida la pandereta de tensión rubí. Le vamos a poner al 20. Y... Bien. Perfecto. Nos ha salido de cine. De cine. Nos vamos a curar. No sé si ataca antes el dragón, pero... No creo que no mate a Morrie. Vale. Mano de Dios. Y creo que se acabó. ¡Uh! Supervivió. No lo creía. Ah, claro. Porque no es tan doble potente. Ya, tenga. Mala suerte, mala suerte. Vale. Nos ha hecho crítico. Suele hacer más críticos. Suele hacer bastantes más críticos. Vale. Creo que está muerto. O sea, alma de dragón. También un multitiro. Otra mano de Dios. Y... Vamos a hacer una cascadita. Está muerto ya. O sea, no tiene sentido... Joder. Que la bomba no de vida, tío. Ni que te va. No de vida. En fin. Otro de estos enemigos derrotado. Un enemigo poderoso derrotado. Y este ha sido un poquito más capullo por el mero hecho de ser un capullo. Vale. Vamos a subir del 100 a la carisma. Venga. Para que prenda puertecillas al paraíso. Y... Pfff. Suele bastones. Yo qué sé. Muy bien. Cuatro al paraíso es un ataque que hace múltiple. De acuerdo con halos de luz. Está bastante guapo, pero es bastante cutre. Es muy poderoso. Pocket. Vale. Vamos a meter bastante picardía. Dentro de poco tendremos un poquito más de vida. Vale. Ahora está por encima de la ley. Ya que le gustaría. Vale. Hurto reflejo. Y domina si se refleja. Eso creo que significa que puede robar y hacer daño. Hmm. Creo. Creo recordar. Muy bien. Derrotadito el gilipolleto. Perfecto. Siguiente... Siguiente enemigo. De acuerdo. Va a ser muchísimo más poderoso. O sea. El siguiente. Hay un salto de dificultad bastante elevado. Vale. Una mini medalla. Visto. Vosotros diréis. Si ya hemos completado las mini medallas. ¿Por qué? Vale. Hay dos mini medallas extra. Porque las podemos perder. De acuerdo. Alrededor del juego. Que son las mini medallas. Donde se quema la casa de Marta. De acuerdo. Que perdemos esas dos mini medallas. Pues aquí te dan dos más. Por si las habéis perdido. Pero no sirven para absolutamente nada. Y sabéis que hay una simiente. De agilidad. Una simiente completamente aleatoria. Y nada chicos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ha estado guabardo. Dale a like. Favoritos. Suscribiros. De acuerdo. Apliado a mi canal. Y también. Si os ha gustado. También podéis uniros. Y obtener ventajas. Como emojis personalizados. Insignias de fidelidad. Mirad los vídeos mucho antes. Y elegir el tema para mis vídeos. Así que nada. Espero que en el siguiente. Espero que en el siguiente. Me den un poco más de guerra. Porque bof. Vaya facilidad. Hasta luego. Hasta luego.